Hola, soy Ester de los colores del scrap. Hoy os voy a enseñar este álbum que he hecho para mi mascota, un perrito. Es un álbum muy sencillo de un tamaño de 6 pulgadas y media por 6 pulgadas y media. Súper sencillo de hacer. En este vídeo os voy a enseñar un poquito el álbum por dentro y por fuera. Luego os dejaré el tutorial para que lo hagáis, os dejaré las medidas y todo. Y ahora os enseñaré cómo lo he hecho, cómo está decorado y todo. He utilizado la colección de papeles de Dogs Life de Paper Pack. Es una colección que tiene 23 papeles a doble cara, con un gramaje de 170 gramos, una medida de 15 por 15. La verdad que la colección trae un montón de cosas, aparte de los papeles. Trae die cuts y también troqueles. Eso es lo que pasa que yo, por ejemplo, solamente tenía la colección. Luego, por ejemplo, lo he complementado con las pegatinas que cogí en el aliexpress de estas de perritos, que vienen un montón y que de hecho, aún poniendo muchísimas, me han sobrado todavía muchas. Y luego, pues bueno, con distintas cositas que he ido comprando en algunas otras tiendas que ahora os iré diciendo. Entonces, el álbum por fuera, pues como veis, está decorado con una ilustración de la colección de papeles. Y luego, pues bueno, pues he puesto lo que son las esquineras recortadas con papel de cartulina del mismo tono. Este troquel, ya sabéis que es del de aliexpress. Este de aquí, que os dejaré si queréis en la cajita de información el link para que podáis cogerlo. A ver si todavía sigue disponible, porque este lo tengo yo hace ya bastante tiempo. Súper barato además. Y troquela muy bien, porque incluso, aunque tenga muchas cositas, pues se puede, se pueden quitar bastante bien. Luego, ¿qué más he puesto? Pues una maderita que he entintado con la tinta que utilizo yo casi siempre, la Vintage Photo. Los papeles van todos entintados con esta, porque les iba, bueno, aunque no les vaya bien, a mí es que me gusta, me gusta como quedan. He utilizado florecitas de estas pequeñas, de unos troqueles que tengo así pequeñito. Y luego, pues este cartelito de aquí, está hecho con este troquel de aquí, que también está, casi todos los troqueles están cogidos del aliexpress. Este corta muy bien. Os dejaré también abajo en la cajita de información, linkeado el enlace de estos, de estas así como cartelitos, que vienen súper bien. Lo he puesto con dos cositas de estas. Y luego, pues he puesto también una coronita así de, como de hojitas. Este no tengo por aquí el troquel, pero vamos, también os lo dejo abajo todo, para que lo tengáis todo a mano por si queréis hacerlo igual o parecido. Las letras son estas de aquí, que también cogí el abecedario en el aliexpress. Son muy, muy bonitas, porque además son pequeñitas, que para hacer estas cosas vienen muy bien. Igual, troquelan fenomenal. Para ser troqueles tan baratos, troquelan muy bien. Esta es la parte de fuera. Bueno, el cierre lo he hecho con estos... Bueno, son colgantes, pero bueno, mirad, vienen así. Os lo voy a enseñar. Yo me cogí... Esto también está cogido en el aliexpress. Lo mismo, lo dejo ahí todo abajo. Son así como con gantes. Vienen vacíos, ¿vale? Para poner lo que nosotras queramos en la parte de aquí, ¿vale? Y luego, pues con el Glossy Ascent, lo que hacemos es echar un poquito para que se quede como plastificado. Entonces así, yo he cortado, por ejemplo, un trocito de ilustración de uno de los papeles, tanto en esta parte como la parte de detrás. Y mirad que cierre más original. Lo he pegado súper bien con el pegamento este... El adhesivo de cianocrilato, que este pega fenomenal. Hay que tener mucho cuidado con este, porque sí que es cierto que en los tres segundos se pegan los dedos, pero no veáis cómo. Que esta mañana, cuando lo he ido a poner, me ha asustado porque se me ha pegado un poquito el dedo. Este lo cogí en mi tienda de arte. Y la verdad que para pegar estas cosas van fenomenal. Y ya está. Y luego he puesto una cadenita con un mosquetón. Nada muy sencillo, ¿vale? Esto es súper, súper sencillo. El lomo lo he puesto también con unos champs que cogí en una tienda que venden muchas cositas de estas, ¿vale? Son un perrito, un hueso y una huella. No sé si pondría a lo mejor algún lacito, pues tipo esto de organza, pero en tono marrón o algo. No sé. Seguramente ponga a lo mejor algo. Y no tiene nada más. Y la parte de detrás, pues una decoración de papel y ya está. Por dentro es un álbum que consta de 5 páginas. A ver si lo puedo abrir. A ver. Ahí. Son 5 páginas. En la primera parte de detrás de la portada he hecho un bolsillo. De estos que vienen y están un poco más huecos, pues para poder meter tarjetones para poner aquí fotografías. Luego he puesto aquí un corazoncito que también es blanco pero lo he entintado para que me vaya haciendo juego con los papeles. Y bueno, la primera página la he hecho así, una solapita con una cinta haciendo juego con los papeles. Y aquí tiene un desplegable hacia la derecha. Y he puesto aquí un bolsillito. El bolsillo lo he hecho con este troquel de aquí, que son como etiquetas. Aquí. Que igual lo dejaré abajo linkeado. Y luego este de aquí está hecho con estos. Vale. Con estos de aquí. Entonces aquí es igual para poner una foto pequeñita. Aquí van a poner una foto grande. Y luego aquí pues para poner otra fotografía. Aquí se quiere o no. Eso ya depende de cada uno decorarlo. Ya sabéis que esto luego cada uno lo decora de una manera. Vale. Pues esto por aquí. Esto lo cerramos. Bueno, no lo cierro del todo. Para que no se nos haga muy largo el vídeo. Aquí he puesto un bolsillo para dos tarjetones. Igual, ¿veis? Están hechos con papeles de la colección. Las pegatinas del Aliexpress que las he entintado también un poquito para que no quedasen tan plasticosas. Esto por aquí. En la siguiente página he hecho una... Esto lo voy a hacer estas navidades. No me acuerdo... Bueno, es un vídeo antiguo de hace unos años. Una chica que se dedicaba a hacer tarjetas así pues... De estas que se abren. Y me pareció súper original para poder ponerlo en el álbum. Entonces esto es así tal cual. Se abre. Y aquí pues para poner una fotografía. Vale. Esto es así tal cual. Súper chulo. He puesto con los papeles de la colección. Va puesto con imanes para que cierre bien. Y ya está. La parte de detrás. Pues igual. Al haber muy poquito sitio aquí para poner fotografías. Que solamente hay una. Pues he querido hacer por la parte de detrás más bolsillos. Pues para poder meter tarjetones. De momento solo hay uno. Pero como tengo que decorarlo. Que os dejaré luego en el vídeo. La parte de detrás. El álbum. Os lo pasaré así con música para que veáis cómo quedan los álbumes decorados con fotografías. Porque os enseño los álbumes casi siempre sin fotos. Entonces en este caso como es del perrito. Quiero que lo veáis con fotos también. Pero antes quería enseñaroslo así para que veáis los papeles y todo. Entonces para meter el tarjetón. Y luego aquí pues otro tarjetón. Que igual va metido ahí. En la siguiente página hay un desplegable hacia la izquierda. Otro hacia la derecha. Aquí pondremos fotos. Una vez que pongamos las fotos como nos han subrado pegatinas podemos decorarlo. Eso ya es después. Y este se abre también hacia arriba. Y abajo he puesto otra etiqueta de estas. Cortado con un papel de decoración. Y otro tag aquí. La parte de detrás en vez de hacer un bolsillo. He hecho un bolsillo así vertical. Donde meter otros dos tarjetones para poder meter otras dos fotos. Esto por aquí. En esta parte de aquí he hecho una cascada. Pero no una cascada normal. He hecho una cascada deslizante. De estas que se abren así. Como la quería hacer de... El álbum es pequeñito y quería hacer la cascada. Que tuviese un tamaño que me fuese bien con las fotos que tengo del perro. Pues solamente la he hecho para que se levanten dos fotografías. Vale. Porque no me ha dado para más. Las fotos que tengo no las podía recortar mucho. Entonces lo he hecho así. Esto en el vídeo ya veréis que es súper sencillo de hacer. La parte de detrás. Pues más bolsillos para meter más fotos. Y la última. Como tengo muchas fotos y el álbum está hecho de tal forma que no sea siempre igual de desplegables para arriba o para abajo. Pues bueno. La última hoja la he dedicado pues también a hacer bolsillos. Para poder meter fotografías. Entonces es igual. Pues aquí para meter el tag. Y aquí por detrás lo mismo. Para meter las... las... los tarjetones para poder poner pues más fotografías. Y en la última página he puesto un desplegable hacia la derecha para poder poner una fotografía. Y luego otra etiqueta para poder poner un tarjetón y un tag. Que aquí sí por ejemplo sí que se puede poner alguna... alguna foto. Y nada. Así ha quedado el álbum. La verdad que es un álbum muy... muy fácil de hacer. Así tenemos las fotos de nuestros... de nuestras mascotas en un... en un pequeño álbum. Que siempre queda muy bien. Incluso son álbumes que quedan muy bonitos pues para... pues para regalar. Son detalles que además a las personas que tenemos mascotas en casa nos gustan... nos gustan mucho. Os dejaré ahora... un pequeño vídeo de cómo lo he decorado con las fotos. Para que veáis cómo quedan los álbumes estos que hacemos con las fotografías. Como son fotografías de perro hay ningún problema en enseñarlas. Y veréis que bien quedan estos álbumes una vez que se hayan puesto las fotografías. Y nada. Si os gusta, ya sabéis darle like. Suscribiros a mi canal. Os dejaré abajo en la cajita de información todos los enlaces a mis redes sociales. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo por si quiere hacer algún encargo también los podéis poner en contacto mediante Instagram o Facebook. os dejo también intentaré dejaros todos los enlaces de todos los truqueles que he utilizado para hacer este álbum. Y nada. Lo dicho. Nos vemos en un próximo tutorial y nada. Un abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.